Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a Tejiendo con Erika. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer la segunda parte del vestido de la princesa Tiana. Espero, chicas, y no estén enojadas conmigo por tardar tanto en hacer la segunda parte. Para tejer las hojas no es nada complicado, chicas, ustedes ya van a ver qué fácil son de hacer. Vamos a iniciar con el nudo corredizo, chicas, y vamos a tejer 73 cadenas. En la primera fila vamos a tejer medios puntos altos, chicas. Nos vamos a brincar dos cadenitas y en la tercera vamos a tejer un medio punto alto. En la cadenita que sigue tejemos otro medio punto alto. Y así, chicas, nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada punto cadena hasta terminar la primer fila. En la segunda fila vamos a levantar dos cadenas, vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a tejer aumentos, chicas, en toda la fila 2. Y los vamos a hacer así, miren, en este edificio voy a tejer un medio punto alto. En el edificio que sigue voy a tejer dos medios puntos altos en el mismo edificio. En el edificio que sigue tejo un medio punto alto. Y en el que sigue tejo un aumento. Y así, chicas, nos vamos a ir en toda la fila 2. Y yo regreso con ustedes en un momento. Cuando ya hayan tejido toda su fila 2, chicas, vamos a hacer esto. Vamos a doblar de esta manera. Y vamos a cortar tres pedacitos de lana de otro color. Yo usaré esto amarillo. Y los vamos a colocar en esta parte de aquí. Vamos a colocar uno. Así. Y en esta otra parte de aquí colocamos otro. Y por último, chicas, vamos a colocar otro en este doblez que nos quedó de este lado. Bueno, aquí ya yo marqué en dónde va a ir cada hoja. Y para hacer las hojas, chicas, yo les voy a enseñar cómo hacer una. Y ya ustedes, allá en su casita, hacen sus hojas. Bueno, para iniciar a hacer la primera hoja, chicas, vamos a levantar dos cadenas. Y vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio. Aquí no nos vamos a brincar edificios, ¿ok, chicas? Si no, vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio hasta llegar a donde está el primer marcador. Y yo regreso con ustedes, chicas, cuando llegue al marcador. Aquí ya estoy por llegar a donde está el marcador, chicas. Y miren, voy a tejer aquí mi último medio punto alto, así. Y ya terminamos la primera fila de la hojita, ¿ok? Ahora en la fila 2 vamos a levantar dos cadenas. Vamos a voltear nuestro trabajo. Y vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio, igualito como hicimos la primera fila. Miren, un medio punto alto en cada edificio hasta terminar la fila 2. Y yo regreso con ustedes en un momento. Ya que hayan terminado con su fila 3, en la fila 4 vamos a empezar a disminuir puntos. 2, al inicio de cada fila y al final de cada fila. Y lo vamos a hacer así. Miren, voy a tomar este edificio con mi gancho y el que sigue también. Y ya saco todos los aritos a la vez. Y ya de aquí vamos a tejer normal un medio punto alto en cada edificio hasta llegar al final de la fila, donde vamos a hacer otra disminución. Aquí ya voy llegando al final de la fila, voy a hacer mi último medio punto alto aquí. Y ya estos dos últimos que me quedan son los que voy a hacer una disminución. Miren, tomo este edificio, tomo el otro, el lazo y saco todos los aritos a la vez. Y ya disminuí al final de la fila. Eso lo vamos a hacer en cada fila. Vamos a disminuir al inicio y al final de cada fila. Miren, aquí ya levanté mis dos cadenas, volteo mi trabajo y voy a disminuir otra vez. Miren, voy a enlace, tomo este edificio de aquí con mi gancho, enlazo, jalo, tomo este otro edificio, enlazo, jalo, enlazo y saco todos los aritos a la vez. Y ya de aquí voy a continuar tejiendo un medio punto alto en cada edificio hasta llegar al final de la fila donde voy a disminuir otra vez. Miren, aquí ya llegué al final de la fila y vuelvo a hacer lo mismo. Hago una disminución aquí, así y voy a levantar mis dos cadenas, volteo mi trabajo. Y voy a disminuir otra vez, miren, tomo este edificio, tomo el otro, enlazo y saco todos los aritos a la vez. Y ya continúo tejiendo un medio punto alto en cada edificio hasta llegar al final de la fila donde es aquí. Ya llegué. Hago otra disminución. Y así, chicas, es como yo hice las hojas del vestido. Vamos a ir disminuyendo y en total de filas son 17 filas, chicas. Y vamos a continuar haciendo, repitiendo lo mismo. La única diferente que hice en las hojitas al final, al faltar tres filas para llegar al final de las 17. Ahí solamente lo que hice, me brinqué un edificio y ya en el que seguí hacia el medio punto alto. Y ya las últimas dos que nos quedan, vamos a hacer lo mismo hasta conseguir que nos quede solamente un medio punto alto al final. Y así es como se forman estas hojitas, chicas. Son muy, pero muy fáciles de tejer. Y como tengo mucho más que explicarles del vestido, me disculpan si estoy explicándolo muy rápido. Pero es fácil de hacer. Solamente regresen el video si no entienden cómo disminuir. Y pueden repetirlo las veces que ustedes se sientan cómodas y que ya digan, oh, ya lo sé hacer. Pueden seguir con el video con lo que sigue. Ya que hayan hecho todas sus hojitas, ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo, chicas, en cada odificio. Y eso lo vamos a hacer en todo alrededor de cada hojita. Y conforme vamos a ir tejiendo, vamos a ir escondiendo las colitas de lana que nos encuentremos en el camino, como aquí. Y yo estoy escondiendo mis colitas de lana conforme voy tejiendo. Y así, chicas, vamos a ir haciendo toda esta orillita en cada una de las hojitas para que se miren más bonitas. Bueno, chicas, yo las encuentro ya que haya terminado toda esta fila de cada una de las hojas. Bueno, chicas, miren, aquí ya hice toda la fila y como pueden ver, miren, se mira muy diferente. Si le hacemos esta última fila a las hojitas, las hace ver más bonitas y más originales, chicas. Bueno, ahora lo que voy a hacer, vamos a coser las hojitas al vestido. Miren, asegúrense de acomodarlas bien. Y como yo quiero que la flor que le voy a poner al vestido quede de un lado, me voy a asegurar que está abierta quede de este lado porque es donde voy a poner la flor. Bueno, chicas, vamos a usar la aguja lanera y con la misma lana vamos a ir cosiendo las hojitas al vestido. Es muy importante, chicas, que solamente agarren una orillita de lo que es la parte verde del vestido y de lo que es la orillita de las hojitas. Y también les aconsejo que por favor no hagan sus puntos muy apretados conforme vayan cosiendo. Es muy importante eso, chicas, porque si lo hacen apretado, al momento de que le pongan el vestido a su niña, tal vez le quede apretado y no le quede así flojito, pues que cuando ella se lo ponga no estire y no quede así como encogido. Por favor, chicas, es muy importante que hagan sus puntos muy flojitos, nada de apretados. Bueno, chicas, yo voy a continuar aquí cosiéndole las hojitas al vestido y regreso con ustedes. Aquí yo ya cosí todas las hojitas al vestido. Ya nada más estoy escondiendo la lana aquí para cortar. Y ahorita vamos a iniciar a tejer lo que es el cuello y vamos a dividir lo que son las mangas. Pero lo más importante es hacer la primera fila que la vamos a hacer de medios puntos altos. Vamos a añadir aquí la lana en la esquina y vamos a levantar dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio. Y eso lo haremos en toda esta fila, chicas. Bueno, yo regreso con ustedes a terminar mi fila. Recuerden esconder todas las colitas de lana que vayan encontrando por el camino. Como aquí, miren, yo estoy escondiendo esta colita de lana conforme voy tejiendo. Bueno, chicas, voy a continuar tejiendo un medio punto alto en cada edificio hasta terminar la fila y regreso con ustedes en un momento. Ya que hayan terminado toda su fila, chicas, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una fila más. Vamos a levantar dos cadenas, volteamos nuestro trabajo y vamos a tejer un medio punto alto en el segundo edificio. Y vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada edificio hasta llegar al final de la fila donde les voy a explicar qué vamos a hacer. Bueno, chicas, voy a continuar y ahorita regreso con ustedes. Ya aquí estoy por llegar al final de la fila, chicas. Y este paso que vamos a hacer enseguida, ya que hayamos hecho nuestras dos filas, estas que ya acabamos de hacer, lo que viene es bien importante, chicas, ¿ok? Préstenme mucha atención. Miren, lo que vamos a hacer, vamos a tejer aquí en la esquina dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio. Y eso lo vamos a hacer hasta llegar abajo donde está la cintura del vestido, ¿ok? Cuando lleguemos ahí, yo les voy a decir qué es lo que vamos a hacer porque allí vamos a disminuir, chicas. Miren, aquí ya llegué y aquí vamos a disminuir, vamos a tomar este edificio de aquí, ¿ok? Así y no lo voy a dejar ir, sino ahí lo voy a mantener en mi gancho. Tomo el edificio que sigue, miren, aquí lo tomo, enlazo, jalo y lo mantengo en mi gancho. Vuelvo a hacer lo mismo, miren, tomo este otro edificio, enlazo, jalo y mantengo el aro, el arito en mi gancho. Me voy aquí enseguida, tomo, enlazo, jalo y me voy al que sigue, lo tomo, enlazo y jalo. Y ya teniendo aquí, ¿se fijan cómo estoy sosteniendo los aritos en mi gancho? Bueno, vamos a hacer uno más y ya vamos a tomar este último, enlazamos y jalamos, enlazamos y vamos a sacar todos los aritos del gancho, así. Y vamos a hacer una cadenita, aquí, así. Y ahora vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio hasta terminar este otro lado. Bueno, chicas, yo regreso con ustedes al terminar este lado. Ok, miren, chicas. Ya hicimos aquí, esta parte de aquí, miren. Ahora vamos a voltear el vestido, así. Yo les aconsejo que lo volteen conforme ustedes se sientan a gusto como tejer, ¿ok? Bueno, ya que hayamos hecho esto, levantamos dos cadenas, tejemos un medio punto alto en cada edificio hasta tener ocho medios puntos altos, chicas, ¿ok? Entonces, vamos a tejer ocho medios puntos altos, contando con las cadenitas que levantamos, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok, ahora vamos a tejer veinte cadenas. Ya que tengan sus veinte cadenas, ahora vamos a brincarnos nueve edificios. Ya que nos brinquemos nueve edificios en el diez, vamos a tejer un medio punto alto, ¿ok? Y vamos a tejer en esta parte de aquí, que es la parte del medio, vamos a tejer dieciocho medios puntos altos. Cuando terminemos los dieciocho medios puntos altos, vamos a tejer veinte cadenas y yo regreso con ustedes, chicas, cuando haya terminado mis veinte cadenas. Ya hice mis veinte cadenas, ahora me voy a brincar nueve edificios y en el diez voy a hacer un medio punto alto. Y ya aquí vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio hasta llegar al final de la fila. Y ya hemos dividido lo que es el cuello y las mangas, que es lo más importante ya para hacer lo que sigue, chicas. Y así les debe de quedar sus manguitas y su cuello. Ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a levantar aquí en la esquinita dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada edificio. Y esto lo vamos a hacer aquí en todo este lado porque ya esta fila que estamos haciendo aquí ya es para finalizar donde van a ir los botones. Ya es la última fila que vamos a hacer en la parte de atrás del vestido. Y ya en el otro lado vamos a hacer los ojales. Bueno, miren, si se fijan aquí estoy tejiendo un medio punto alto en cada edificio. Y ya que terminemos aquí para hacer los ojales, es bien fácil, chicas. Yo decidí hacer los ojales así porque es la manera más fácil de hacerlos. Y también uno le puede poner los botones que uno quiera, si le quiere poner poquitos, si le quiere poner muchos. Ya es decisión de cada una de ustedes, chicas. Bueno, miren, ya llegué aquí. Y lo que vamos a hacer para hacer los ojales, chicas, vamos a hacer dos cadenitas. Nos vamos a brincar un odificio y en el que sigue hacemos un punto deslizado. Hago dos cadenitas, me brinco un odificio y en el que sigue hago un punto deslizado. Y así, chicas, vamos a continuar haciendo lo mismo hasta llegar donde está la esquina. Y ya vamos a hacer las filas para hacer el cuellito del vestido. Y ya al último haremos las mangas. Bueno, chicas, voy a continuar aquí y ahorita regreso con ustedes. Miren, chicas, aquí ya terminé y miren cómo quedó. Se fijan, aquí en cada dos cadenitas que hicimos es un ojal. Y como les digo, esta fila es bien importante y es una manera bien fácil de cómo hacer los ojalitos para poner los botones, chicas. Y como les digo, les pueden poner los botones que ustedes quieran. Bueno, para hacer las filas del cuellito vamos a levantar dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada odificio y también en cada cadenita que hicimos de la manga, que son 20 cadenitas. Entonces, también ahí vamos a tejer nuestros medios puntos altos. Bueno, chicas, yo regreso con ustedes al terminar toda esta fila. ¡Gracias! 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 Y aquí ya estoy por terminar la fila, chicas. ¡Gracias! Y ahorita les voy a mostrar cómo está quedando el vestido. ¡Miren! Se fijan cómo poco a poquito está dando forma el vestidito. Bueno, chicas, este video ya se me hizo largo y para que no se me enfaden y lo puedan hacer, yo las espero para mi próximo video, que es la última parte del vestido. Bueno, cuídense mucho, Dios me las bendiga y hasta pronto. ¡Gracias!